hola mujeres latinas bienvenidas a mi canal y gracias por darle clic al vídeo el tema de hoy es muy importante y se trata de los antecedentes penales de las nannies el cual nosotras lo conocemos por diferentes nombres y algunos de ellos son background check fingerprints las huellas y el record criminal y en este vídeo yo te voy a dar toda la información que yo tengo y porque se trata de una información muy específica y detallada estaré leyendo la mayoría del guión de este vídeo el record criminal es una investigación que nos hacen para saber si tenemos antecedentes penales los precios pueden variar entre 15 y 160 dólares los lugares donde puedes hacerlo son la estación de policía las oficinas de ups la página care.com algunos websites privados y las oficinas oficiales de california que se llaman trust line con excepción del trust line todos los demás caducan y tenemos que volver a pagarlos para renovarlos aquí la nanny tiene dos opciones y una de ellas es que te esperes a que la familia que te va a dar el trabajo te mande a hacer uno o dos tú puedes escoger uno de los anteriores e ir a hacerlo por ti misma y tenerlo para llevarlo a las entrevistas de trabajo la manera de hacerlo es que tú escojas el que más te guste llamarles a ellos y seguir sus procedimientos a mí el que más me gusta es el trust line y te explico te explico por qué el trust line se hace una sola vez y dura toda la vida y te voy a leer la definición que encontré en su página web la cual vas a poder consultar porque aquí abajo voy a poner todos los datos para que puedas accesar a la página youtube de trust line a su teléfono y a su email el trust line es una base de datos de niñeras y babysitters que han aprobado las investigaciones criminales en california es el único programa de investigación autorizado de cuidadoras de niños en el hogar a nivel estatal y que tiene acceso a registros de huellas digitales en el departamento de justicia de california y en el fbi y nos preguntamos cómo se hace bueno puedes mandar un email o llamarles por teléfonos y les dejas un recado en español o en inglés que diga estoy interesada en empezar a hacer mi trámite de trust line dejas tu nombre tu teléfono y si dejas tu dirección ellos te mandarán un paquete a tu casa el personal que trabaja ahí es muy amable y ellos te regresarán la llamada o el email rápidamente el paquete tiene varias hojas y hay que llenarlas todas te explico que donde dice el seguro social no se pone solamente si tú quieres y si no quieres no lo pones o si no tienes tampoco no pones lo dejas en blanco muchas personas no lo ponen porque quieren protegerlo y no pasa nada nadie está obligado a ponerlo me explicaron en las oficinas que cuando tú pones tu seguro social el trámite solamente se hace más rápido pero no es mandatorio ponerlo ya que tienes todas las formas llenas te vas a la oficina de ups que tú escojas para seguir ese trámite en esa oficina vas a pagar parte del dinero y ahí te van a tomar tus huellas todas tus huellas después mandas ese paquete certificado a sacramento mi recomendación de que lo envíe certificado es porque son documentos muy importantes y no quieres que se te pierdan en el correo verdad deberás incluir en el paquete un cheque con la otra parte del dinero y para más exactitud en todos estos detalles llámales a ellos antes de enviar el paquete para que tú estés segura de que el paquete llega lleva todos los documentos necesarios y que tiene la dirección correcta una vez que tras line recibe tu paquete ellos te van a mandar una carta de recibido y ya con esa carta será tu comprobante de que tienes tu registro en tras line con esa cartel los con esa carta los padres sabrán que ya está registrado en tras line y ellos pueden accesar a tu récord directamente a a las oficinas de tras line oa la página web si esta carta no te llega yo te recomiendo que les llames para confirmar que tus papeles no se han perdido el tras line es el récord criminal más profundo que yo conozca que yo tenga conocimientos pero algunos padres querrán solicitar uno más profundo mi experiencia te cuento mi experiencia que cuando yo trabajaba en guardería la dueña de la guardería me mandó a hacer uno a las oficinas de san bruno creo tengo entendido que esas oficinas ya cambiaron de dirección se cambiaron a otra ciudad pero esa era la es la oficina oficial donde todas las guarderías son asignadas o sea que esta oficina es muy conocida entre todas las dueñas de guarderías y todas las asistentes de guardería porque ahí es donde vamos todas a tomarnos las huellas pero ese ese récord solamente les sirve a ellos no nos sirve ni nos dan una copia para tener nosotras en nuestro archivo el segundo que hice yo lo hice por mí misma en la oficina de yupi es ese cada cual los siete meses me costó 65 dólares y el tercero me lo mandó a hacer una mamá en un website privado ella me mandó un link que yo tuve que llenar y ya ella se quedó con ese récord porque ese récord es de ella yo nunca miré ese récord y el último fue el que ya hice el tras line a mi nombre y más tardecito registré mi agencia club de nannys latino y mi agencia también tiene su tras line está registrado en el traslan y yo puedo yo puedo registrar nannys que trabajen conmigo o que trabajen para mí yo siempre me he imaginado que los padres pueden mandarte hacer este tipo este tipo de investigaciones por sí solos sin que ellos tengan que notificarte a ti nada solamente con tus datos personales y ellos tienen derecho a hacerlo para asegurarse de que sus hijos están en buenas manos yo creo que todos los padres tenemos derecho a eso aquí abajo en el vídeo vas a encontrar la información de cómo comunicarte con las oficinas de tras line está incluido el link de su canal de youtube donde podrás ver los vídeos de ellos de cómo hacer el tras line pues te agradezco por tu visita espero que esta información te haya servido o le sirva a alguien que tú conozcas y recuerda nos vemos el próximo vídeo que será la próxima semana y te recuerdo como siempre que vas a encontrar dos vídeos del mismo material